Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón, los trazos que tomo yo son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, sé que me querías, sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar. Me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Claro que sí, tratando con placer por la gente, pero estás visitando. Vean los días. Te fuiste, no sé por qué, sé que me querías, sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar. Me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Pares de amargo licor y macron. Allí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar sola Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuente Que lo supo que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que en aquí